Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 25 de junio de 2023. Tema, la ciencia cristiana. Texto de oro, segunda de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lectura alternada, Salmos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Lección sermón. Leeré de la Biblia. Jeremías. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey, y dijo a los caldeos. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en misión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Y dijo, Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y dijo, Ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se tuve vuestro corazón, ni tenga miedo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El comprender a Dios es obra de la eternidad y exige absoluta consagración de pensamientos, energías y deseos. Todo lo que sabemos correctamente acerca del Espíritu viene de Dios, el principio divino, y se aprende mediante el Cristo y la ciencia cristiana. Si esa ciencia se ha aprendido a fondo y asimilado debidamente, podemos conocer la verdad más exactamente de lo que puede el astrónomo leer las estrellas o calcular un eclipse. Leer la mente así es lo opuesto de la clarividencia. Es la iluminación de la comprensión espiritual que demuestra la capacidad del alma, no la del sentido material. Ese sentido del alma viene a la mente humana cuando ésta se somete a la mente divina. Si bien esta obra contiene la ciencia completa de la curación por la mente, jamás creáis que podréis absorber todo el significado de la ciencia mediante una mera lectura de este libro. El libro tiene que ser estudiado y la demostración de las reglas de la curación científica os colocará firmemente sobre la base espiritual de la ciencia cristiana. Esa prueba os eleva mucho más allá de los fósiles perecientes de teorías ya anticuadas y os capacita para comprender los hechos espirituales del ser, hasta ahora no alcanzados y aparentemente oscuros. Nuestro maestro sanó a los enfermos, es decir, practicó la curación cristiana y enseñó a sus discípulos las generalidades del principio divino de dicha curación, pero no dejó una regla precisa para demostrar ese principio de la curación y prevención de la enfermedad. Esa regla habría de descubrirse en la ciencia cristiana. La ciencia cristiana, comprendida, coincide con las escrituras, y sostiene de manera lógica y demostrativa cada punto que presenta. De otro modo, no sería ciencia y no podría presentar sus pruebas. Presenta el veredicto sereno y claro de la verdad contra el error, tal como fue expresado e ilustrado por los profetas, por Jesús y por sus apóstoles, según consta en las escrituras desde el comienzo hasta el fin. La ciencia cristiana y el cristianismo son uno. ¿Cómo podemos entonces, en el cristianismo, más que en la ciencia cristiana, creer en la realidad y el poder, tanto de la verdad como del error, tanto del espíritu como de la materia, y esperar salir bien con esos opuestos? Nuestro maestro anuló la ley material sanando en oposición a ella. Nos proponemos seguir el ejemplo del maestro. Debemos subordinar la ley material a la ley espiritual. Dos puntos esenciales de la ciencia cristiana son que ni la vida ni el hombre mueren y que Dios no es el autor de la enfermedad. La ciencia cristiana trae al cuerpo la luz solar de la verdad que vigoriza y purifica. La ciencia cristiana obra como un alterante neutralizando el error con la verdad. Cambia las secreciones, expulsa humores, disuelve tumores, relaja músculos rígidos y restaura la salud a huesos cariados. El efecto de esa ciencia es incitar a la mente humana a un cambio de base sobre la cual pueda dar lugar a la armonía de la mente divina. Los experimentos han confirmado el hecho de que la mente gobierna al cuerpo. No sólo en un caso, sino en todos los casos. Las indestructibles facultades del espíritu existen sin las condiciones de la materia y también sin las creencias erróneas de una llamada existencia material. Cuando perdemos la fe en el poder sanador de Dios, desconfiamos del principio divino que demuestra la ciencia cristiana y entonces no podemos sanar a los enfermos. Tampoco podemos sanarlos mediante la ayuda del espíritu si nos plantamos en una base material. La ciencia muestra que las opiniones y creencias mortales y materiales contradictorias emiten los efectos del error en todo momento. Pero esa atmósfera de la mente mortal no puede destruir la moral y la salud cuando se combate pronta y persistentemente con la ciencia cristiana. La verdad y el amor son un antídoto contra esa miasma mental y así vigorizan y sostienen la existencia. El conocimiento innecesario que se obtiene de los cinco sentidos es sólo temporal. La concepción de la mente mortal el producto de los sentidos no del alma el espíritu y simboliza todo lo que es malo y perecedero. Las ciencias naturales como usualmente se las llama realmente no son naturales ni científicas porque se deducen del testimonio de los sentidos materiales. Las ideas por el contrario nacen del espíritu. La ciencia divina es absoluta y no permite una actitud vacilante al aprender su principio y su regla pues los establece por medio de la demostración. La ciencia cristiana no es una excepción a la regla general de que no se puede lograr excelencia si no se trabaja en línea recta. No se puede desparramar el fuego y al mismo tiempo dar en el blanco. Seguir otras profesiones y progresar rápidamente en la demostración de esta ciencia es imposible. La elucidación de la ciencia cristiana se funda en su sentido espiritual y sus discípulos tienen que obtener ese sentido para comprender el significado de esa ciencia. Si la ciencia cristiana elimina a los dioses populares el pecado la enfermedad y la muerte es Cristo la verdad quien destruye esos males y así comprueba la nada de ellos. El sueño de que la materia y el error son algo tiene que someterse a la razón y a la revelación. Entonces los mortales verán que la enfermedad y el pecado son nada y el pecado y la enfermedad desaparecerán de su conciencia. Se evidenciará que lo armonioso es real y que lo inarmónico es irreal. Quien comprenda la ciencia cristiana puede sanar a los enfermos basándose en el principio divino de la ciencia cristiana y esa demostración práctica es la única prueba posible de que realmente se comprende esa ciencia. El poder de la ciencia cristiana y del amor divino es omnipotente es de veras adecuado para soltar la presa de la enfermedad del pecado y de la muerte y destruirlos. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos días ni 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 Gracias.